Anios y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Oigan, hoy no, ya estamos a la espera del huracán, toda la gente que la va a pasar mal por el huracán, cuídense mucho, estén al pendiente de todos los avisos meteorológicos. Si eres de México, de protección civil, estate al pendiente de redes sociales, porque pues esto sí se viene fuerte aquí. Yo estoy, saben ustedes que ya llevo un rato en la montaña, entonces ha estado lloviendo constantemente, ha habido algunos deslaves por acá cerca, nada de qué preocuparse fuera de lo normal. Pero pues aquí, en la zona en la que yo estoy, sí ha llovido ya varios días seguidos, la verdad. Y de repente, miren, yo ya quité la cama del muro que da hacia el cerro. No vaya a ser que en una de esas chingados cerros no soporte y me cae encima. Seguramente ustedes se estarán preguntando, oye comadre, pero no te estamos viendo en la pantalla, ¿qué pasó? Muy vergonzosa, muy penosa, ¿andas? La verdad es que no, últimamente como que no me he sentido muy cómodo yo con mi físico. Y al final de cuentas, yo sé que a algunas personas les gusta verme, a otras no tanto, a muchas varias les incomodo. Pero por ahorita, al menos en este video, sí voy a estar, ahora sí que oculta. Hay de esos días en los que simplemente no te gusta cómo te ves. Ya que estamos aquí y que me puse a hacer pruebas de sonido porque está lloviendo, quiero platicarles acerca de algo que ha estado pasando dentro de Corea. Este video, figúrate tú que lo puedes poner como podcast, que lo puedes poner en tu bocina, en tu teléfono o a tu radio de doble casetera. Te voy a platicar acerca de una situación bastante complicada que se está viviendo dentro de Corea del Sur. Porque resulta que el primero de julio ocurrió un accidente de tráfico que ha dejado bastante conmocionada a la sociedad internacional, a la sociedad surcoreana. Y es que resulta que una persona de la tercera edad pues embistió a varias personas que estaban en un cruce peatonal y además se llevó de corbata a otras personas que estaban en una parada de un autobús esperando justamente el transporte público de ese país. Hasta el momento se ha declarado que este accidente, que esta situación, porque todavía la policía está en investigaciones de saber qué fue lo que sucedió, si todo se trató de alguna falla mecánica, algún error humano o fue intencional. Pero hasta el momento esta situación ha dejado a nueve personas sin vida, desvivió a nueve personas, una persona más está herida de gravedad y tres personas más están con heridas leves, pero que necesitaron ser trasladados a un hospital. Tanto la policía como los bomberos de allá de Corea han informado que al parecer todo se trató debido a un hombre de 60 años conduciendo un gran sedán negro que embistió a los peatones que esperaban el cruce del semáforo, o sea que el semáforo cambiara de color para que ellos pudieran cruzar. Hay varios testigos de toda esta situación, hay varios testimonios, pero la mayoría de ellos se centran en el testimonio principal y coinciden en lo mismo, que vieron venir a un carro que venía avanzando y de repente dio el aceleradón y pum vale que se lleva a las personas que estaban ahí esperando en el semáforo y de paso todavía como que zigzagueó y en esa maniobra atraca que se lleva a los otros que estaban en la parada de un autobús, que estaban esperando su transporte público generando toda una situación de caos poniendo en alerta a toda la sociedad, a todas las personas que estaban a los alrededores e inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad, la policía vial, el equivalente de la policía de tránsito que tenemos aquí en México, su equivalente ahí en Corea, estaban cerca de la zona, además había también otros filtros de seguridad, porque justamente también ese día iba pasando una manifestación por esa zona y entonces había seguridad, había policías que estaban monitoreando y entonces todos estos cuerpos policíacos, todos estos cuerpos de seguridad, inmediatamente al ver la situación empezaron a brindar ayuda y varias de las personas que atestiguaron toda esta situación y que fueron entrevistados por los medios de comunicación de allá de Corea, también coinciden en que lo único que tienen como muy presente es ver a los cuerpos policíacos, cómo llegaba la policía, cómo llegaron los bomberos y darse cuenta que estaban reanimando a muchas personas, estaban dando los primeros auxilios RCP y una de estas personas también de la tercera edad que se encontraba cerca del lugar de los hechos y que relató lo que sucedió, menciona que él muy asustado vio cómo los bomberos estaban dando RCP a unas personas y de repente pues simplemente dejó de ver que insistieran en el RCP y colocaron unas mantas blancas encima de los desvividos y pues como que fue un momento de shock, también había otras personas que se encontraban en tiendas de conveniencia consumiendo productos y nada más escucharon como el traca, el estruendo de la situación y pues se armó todo un caos. Ahora alrededor de todo esto inmediatamente el presidente de allá de Corea ordenó a los cuerpos policiales y a los bomberos dar prioridad a esta situación porque además estamos hablando de que pues es una situación que se vivió en la vía pública de grandes dimensiones comparado con lo que se ha vivido en otras ciudades y en otros cruces muy importantes, en calles muy importantes también de Asia como por ejemplo lo que sucedió hace varios años atrás en una de las calles más importantes de Japón, Akihabara, donde una persona pues también se llevó de corbata a varios, a varias personas que transitaban por esta calle muy popular del Japón y ahora pues el presidente de Corea, las autoridades están centradas en investigar, en indagar qué fue lo que sucedió si todo se trató de un aceleradón por un error humano, una falla mecánica del automóvil o pues fue con ventaja y alevosía esta situación que mira, a este punto no se puede descartar nada porque el estrés de las personas, la situación y no sabemos qué gente tenemos al lado y no sabemos los problemas y no sabemos las situaciones del vecinito de al lado, del que va caminando a nuestro lado que en cualquier chico rato se puede deschavetar y agárrate chica porque te lleva algunas otras personas que se encontraban también ahí cerca de donde sucedió todo esto hablaban de que dentro del carro iba una persona de la tercera edad masculina y otra persona femenina también de la tercera edad a lo que asumen que posiblemente pudo haber sido la esposa de la persona que pues se llevó de corbata a estas personas que estaban en el cruce que desafortunadamente pues ha dejado a varias víctimas, nueve personas en total desvividas y es un tema bastante complicado porque ha destapado también una problemática que se vive dentro de Corea y no solamente dentro de Corea, en países asiáticos, pero en este caso hablando de Corea las personas mayores de 60 años, las personas de la tercera edad detrás de un volante manejando en vías rápidas que ha generado un tema bastante complicado dentro de Corea porque no es la primera vez que una persona de la tercera edad se ve involucrada según reportajes de los medios de comunicación de allá de Corea el número de accidentes provocados por personas de la tercera edad detrás de un volante ha incrementado en un 30% en los últimos años y esto ha preocupado a las autoridades de Corea, al público en general que hablan acerca de que el gobierno debe tomar acciones para pues básicamente prohibirle a los abuelitos manejar justamente porque viene con una serie de situaciones a veces dictadas por la misma condición física de las personas los medios de comunicación allá en Corea empezaron a hablar acerca de los diversos accidentes provocados por personas de la tercera edad en los últimos años, en los últimos meses y que siempre tienen como el mismo patrón que son aceleradores que dan de repente muchas veces provocados por la confusión de que las personas pues ya no logran distinguir entre el freno y el acelerador ese es el principal tema que se ha estado hablando dentro de las noticias de actualidad en Corea que no tiene que ver necesariamente con el K-Pop pero que al final de cuentas pues si nos pone en una situación en la que nos hace preguntarnos a todo mundo en donde estamos, quien tenemos al lado de ser más conscientes también incluso una de las medidas que ha tomado las autoridades coreanas de diferentes provincias es hacer una colecta de las tarjetas de las licencias de manejo de manera, como se dice esto cuando tuve así la entrega, de manera, ay como se me olvidó la palabra de manera voluntaria y a cambio a las personas que entregan voluntariamente sus tarjetas de circulación, sus licencias de conducir les dan un vale para transporte público o les hacen tarjetas de regalo pero a pesar de estas medidas, las autoridades coreanas han reportado que únicamente se ha registrado una tasa de entrega voluntaria de licencias de conducir de tan solo el 2% mientras tanto, las mismas autoridades de Corea el Servicio de Investigación de la Asamblea Nacional estima que para el próximo año es decir, para el 2025, habrá más de 4.99 millones de conductores que rebasen los 65 años de edad dentro de Corea del Sur lo cual les digo que es un tema bastante preocupante y que al final de cuentas, pues sí, nosotros estamos muy lejos de Corea no es como que nos vaya a pasar pero lo mismo están pasando en países de Latinoamérica y no solamente por personas de la tercera edad sino a veces por la irresponsabilidad de las personas que se encuentran detrás de un volante por eso, si tú no sabes controlar tus nervios no te sabes controlar, no sabes controlar la bebida no sabes controlar tus arranques de ira de repente no te sientes en condiciones de manejar no manejes yo por eso, mira, yo por eso tomo bus yo por eso camino aquí en la montaña porque a mí me da pánico y aún así, a veces una caminando corre una más riesgo de veras que sí así que cuídense mucho en todo momento hay que estar al tanto ahora sí que los reflejos 100% si tú, tanto tú que vas dentro de un auto como copiloto, como pasajero si tú vas manejando o si vas en la acera, si vas caminando hay que tener mucho cuidado porque a veces también una que va caminando a veces de repente se nos van las cabras al monte y de repente no ponemos mucha atención o a veces cuando vamos caminando pues nos creemos dueñas de la calle o creemos que la calle es nuestra pasarela y ahí andamos model y modele y de repente traca cuando te das cuenta ya estás aventada hasta por allá porque pasa porque son personas que tienen una historia que seguramente iban a sus trabajos a sus escuelas que dejaron una familia que dejaron un hijo que dejaron una esposa que dejaron una mamá un hermano, una tía personas que se iban seguramente a hacer sus mandados del día entonces hay una historia que se corta hay una historia que termina y definitivamente es como seres humanos pues si no tenemos la vida comprada pero tampoco es como que esperamos que nos pase algo así, verdad pero pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haga reflexionar que tengas más cuidado cual sea el papel que te toque representar en esta vida ya sea detrás de un volante o en la calle en tu vida cotidiana y pues nada recuerda que yo soy Shiro esto fue Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye